Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban De esa querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba cuando duro trabajaba Y un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba Vio que su juventud fue como un cuento de gadas Para un cuervo de caer el tiempo Se necesita ser la rosa más hermosa Con el tiempo se marchita el roble Se va pudiendo el agua, se va consumiendo el humo Desapareciendo y las personas van muriendo Jesús vejez la sintió, viendo sus nietos creciendo Y ahora la siente más que dos, se le está impidiendo Vio viendo que todo se va acabando Nada dura para siempre, el cuerpo quizá desgastando El árbol de roble más fuerte algún día se va a caer Nada dura para siempre, los hijos van a crecer Es como apegarse a una relación que no nos va a durar Como los hijos que crecen y luego se apartarán Soy consciente y en quien sienta y se basa en lo superficial No conoce armas y clama por lo material Bicho viejo reputaba con su cansada voz Decía, lee la Biblia cumple exigencias de Dios Y la muerte siempre quiere verte, cerquita su voz Y los vicios allá te acercan, son los maleficios atroces Y yo no, 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 no me hables de vicios Todos los hombres juicios, que la misma gente se hizo Es decisión de cada quien, si su vida en la calle mata Cuanto drogo no se pudre con su plata Los humanos la cagamos, en terror y la pasamos Las cagadas son mierda, entre ellas nos revolcamos Que mucho la caga sea subida a un nudo, porque el mal es pudo Que Dios me perdone y se explicó todo tan crudo Los humanos la cagamos, en terror y la pasamos Las cagadas son mierda, entre ellas nos revolcamos Que mucho la caga sea subida a un nudo, porque el mal es pudo Que Dios me perdone y se explicó todo tan crudo Nadie sabe si luego de la muerte podemos verlo Si reencarnando en un cielo o infierno Si el infierno que resguardas tú, lo guardas pero en tuyo interno En tu cielo eres tú, pero en tu lado tierno El lado tierno puede ser compasión El miedo a sentirse solo, solo cesa con la religión La soledad en la mente es la peor sensación Y no te sentirás solo, no te acompaña en Dios Nadie sabe si luego de la muerte podemos ver Nunca, si el infierno que resguardas tú, lo guardas pero en tuyo interno Nunca, yo gané con... Yeah, 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 yeah Como no, this is Che Guevara Gallego Ajá, pleno de gracia Yeah, 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 yeah No, 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 no Gracias.